¡Aquí ni aca me irá RUG! Venían todos juntos Bueno Bob, todavía que te aviso Ya había apretado el espacio igual para entrar Debe usar el tron para localizar una bomba Ah, es la de la... El mapa de... Ay, como es esto? El de la sexta Acá no está Abajo A cambio de que De despertar en ti, de recorrer tu tiempo cada madrugada El tron ha localizado una bomba ¿Dónde dejé el tron? ¿Dónde? Atrás de una canasta, no lo ven ni a palo 5 segundos El sedaxtratido recuperado Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Ay, no me lo detecta, que falso ¿Dónde está? ¿Cómo sacó el escudo? ¿Cómo cómo sacas el escudo? Porque le tenía la espalda No, no sé, yo a mí me preguntás y yo nunca le usé ese Con la rodita del ratón Voy primero Distro 1 está preparado Me comí una trampa que capcan ¿Qué? ¿Qué? ¿Por él no me da? ¡Soltando unos más! ¿Qué está? ¡Ah! ¿Qué hace? De ahí abajo dijiste, ¿no? Me dejó ponerlo abajo ¿Qué? ¿Qué problema más atroz? ¡Mensaje al 1-1-2-2! ¿Aca no te deja? ¡Toma! ¡Petero! ¿Ahora qué? Bueno, voy atrás tuyo Solo queda un enemigo ¡Vamos a huevos! ¡Ya era! ¡No! ¡Vamos a huevos! ¡Ya era! Decía el pibe ¡Pobre! ¡No! ¡Me mato! ¡No! ¡Aca está! ¡Mira el dron mío, boludo! ¿Dónde lo dejé? ¡Hola! ¡Qué dron! Lo tenía atrás de la cosa Bien, bien, bien ¡Claro! ¡Lo tenemos que ganar! ¡Tremenda ronda hicimos! ¡Papá! ¡Vamos a huevos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamame huevos! ¡Papá! ¿Qué pongo? Pa, me sacaron la caveira ¡Papá! 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 Vamos a jugar como caballera Venga a aprender Aprende a correr, chango ¿Qué pasó? ¿Se quedó engolado? ¡Protecta las bombas! ¡Saluden para YouTube! ¡Qué idiota que son! ¡No! ¡Es para Yuyu! ¡Payuyu! ¡Payuyu! ¡No! ¡Me cago en el...! ¿Por qué pusieron la...? ¿Qué haces retrasar esto? Ah, casi... Leoparto al medio del DOC ¡Recargando! Me confundo al DOC con este, ¿vos sabés? BBE colocado Quedan 10 segundos Disponitivo listo Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Pared fortificada Ahí las estoy marcando Ahí las estoy marcando Con herramientas de filial policial YouTube debe descargar la puerta ¡Ay, pero YouTube! No, pero... ¡Vale, asegurada! Echemos un vistazo a lo que hacen Voy a delegar que lo haga un dron ¡Barrickado de puerta extendida! ¡Barrickado de puerta extendida! ¿Cómo es que se está ahí acá? ¡Cheque acá! ¿Cómo es que está puesto el desactivador? ¡Aven! Y si están todos acá ¡Miren! ¿Por qué no avisa, muchacho? ¡Ah! ¿Qué no? ¡No! 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 ¡Déjame acabar de pasar! ¡Dale! ¡Dale que está desactivando! ¿Qué no es? ¡Dale, Lucho! ¿Dónde está? ¡No sé dónde está! ¡Tengo humo! ¡Tengo humo! ¡No veo nada! ¿Dónde está? no me puse tan nervioso no sé dónde estaba estaba abajo no veía nada por el humo boludo me caí estaba andando con la agilidad rapidísimo y me caí en el hueco y caí en el medio de los tres y yo te estaba mirando no me veía al escudo no lo veía porque había humo no 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 muy fuerte muy fuerte si yo te estaba observando y pegaste dos cuchillazos debemos localizar una bomba esto lo subo hoy esto lo subo hoy ganemos perdamos no me importa los cuchillazos que tiraste al aire no eso lo vi porque calculé la distancia del cuchillo del brazo paja de cabellas no no muy fuerte boludo no nadie se puso a termite están abajo otra vez si 10 segundos 10 segundos y con tanto inserción en 5 segundos yo voy a dejar el dron pasa que tengo miedo tengo miedo no tengo miedo que venga cabeyra que ande cabeyra en la vuelta y si no está cabeyra boludo ah no estaba cabeyra ah no lo había visto boludo no lo vi uy no entramos acá así que yo te estoy cubriendo acá uy yre un flash no seras tonto... acá no puedo poner no 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 no... Voy a tirar un drone No va a tener información Acá está Ahí lo marco Ahí está Ahí ya lo marqué justito ¿Qué lo parió vos? ¿Qué lo parió? ¿Espicidades dónde? Qué nervioso me puse Por favor 3 kills con Caveira Yo creo que sigue con Caveira No, no, no No, la primera no fue con Caveira Bueno, pero Bueno, 2 kills ahí en Antoche Pero no veía El humo no me dejaba ver la bomba Qué bronca La podríamos haber ganado perfectamente Porque quedaba uno Otra vez Ah, no, no, no Ah, no, la cocina Voy a esperar Este video lo subo hoy mismo Ganemos o paremos No me importa Pero Estuvo muy bueno Ah, qué tarado Quise ponerla Si tengo Caveira Yo no seré tonto, ¿no? 5 segundos para la inserción Los atacantes han organizado una bomba No, es la última ronda No me voy a arriesgar BBE colocado Fuerte Ay, quedó una trampa acá arriba sin cerrar No, pierda Disculpe Bloqueo preparado Dejad que venga El enemigo ha localizado una bomba No, no, no Me mates, no me mates, no me mates No me mates Que tenía uno tirado en el piso ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asqueroso! A ver, están tus manos Sí ¿Y cómo vas primero vos si tenés...? Ah, ahí subió el otro Lo hizo más puntos Solo queda un agente de los defensores ¡Nooo! No puede darte nervios, viste Pero podés cagar la partida, ¿sabías? A ver No es para poder hacer un risa Los atacantes han colocado un ZEDAX Deben destruirlo Queda un enemigo ZEDAX localizado Protejan las bombas Desactivenlo ¡Ah! ¡Está volé! ¡Está volé! ¡Está volé! ¡Está volé! ¡Está volé! ¡Está volé! ¿No tenés nada? ¡No, boludo! ¡Qué hijo de puta que sos vos! ¿Con la escopeta o no? ¡Este le mata también! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo llegas a matar a lo último! ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Derrota aliada! ¡La bomba está desarmada! ¡Ah! ¡Le toca atacar de vuelta! ¡La coña! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡La pared está reforzada! ¡No voy a gastar el psicópatro tampoco! ¡Yo tengo dos bombas también! ¡No voy a gastar nada! ¡No importa! ¡No importa! ¡Es más! ¡Le voy a ir para arriba! ¡No! ¡No voy a quedar quietito! ¡No! ¡No voy a gastar nada! ¡No voy a gastar nada! ¡No voy a gastar nada! ¡Incara! ¡Sí, toma! ¡Así están los dos escudos! Ahi estoy matando a todos ¡Ruelto! Esbocada lista! ¡Ete es entonces, el guardado! Pongo un cargador ¡Ah, no! Está arriba el... ¡Qué asqueroso, vos! Me tendría que haber quedado quieto por no campear, vos ¡La puta madre! Por no querer campear, me hubiese quedado quietito otra vez van a hacer la misma ¡Qué asquerosos que son, vos! ¡Toma! ¡Mate el coso! ¡Bien, bien, bien! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nomás! ¡Toma, brasileros maracas! ¡Vamos! ¡Está re quemado! ¡Vámonos! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Me tiré un C4, bolada de chuta Neymar no es nada Acá es... Suárez ¡Ah! ¡Suárez, papá! ¡Arranca! ¡Arranca! Un respeto para los demás brasileños. Me agregó uno a los amigos. Besito en la cola, a mí también. Impresionante, no me importa nada. ¿La vas a subir? Seguro. ¡Ya la voy a subir! ¡Ya estoy subiendo la partida!